Me he quitado a instalar eso todo y o le mato o... Eso es que en algún momento, consciente o inconscientemente, has hecho clic en algún sitio que te ha instalado algo en tu dispositivo que está haciendo eso ahora por fin. Ves una grafa arriba en la que tiene nueve y claro te da... La primera que tienes que animar es desde donde usas Instagram. Igual tú tienes que solo desde el teléfono, pero también no desde el PC. No, desde el PC ya te digo que no. Solo desde el móvil, no tengo otra cosa. El teléfono es un teléfono Android. Sí, sí. Entonces tienes que resetear el teléfono Android. Resetear es... Un teléfono a fábrica. Es ir a ajustes y dentro de ajustes hay una opción que es ponerlo como si estuviera de fábrica. Entonces antes de eso lo que tienes que hacer es guardar aquellas cosas que quieras conservar, porque lo demás se guarda. ¿Qué es lo que tienes que guardar? Pues las fotos. ¿Dónde las guardas? Pues lo normal es que hagas... Es calma. Es calma. Es calma. Vamos por parte. A ver, la gente, los contactos, los contactos los tiene en un sitio. Pero las fotos es lo importante. Porque te las envían por WhatsApp, ¿verdad? ¿Y dónde están las fotos? En el WhatsApp. Vale. Y luego cuando accedas, pues no las tienes. ¿Ah, no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Guardarlas. Comprobar que las tienes guardadas. Entonces en lugar de estar en el WhatsApp, ¿a dónde las tienes que meter? En el carrete. ¿Sabéis lo que es el carrete? En la galería de fotos. Sí. Ahí es donde tienen que estar. Y de la galería de fotos, entonces están ya fuera de WhatsApp, pero están en el teléfono. Ahora lo que queremos es del teléfono salarlas. ¿Cómo las podemos sacar? Podemos conectar un cable al ordenador y pasarlas como si fuera un pendrive. O bien, si tenéis una cuenta de Google, por ejemplo, podéis decirle que se sincronicen esas fotos con tu cuenta de Google. De tal manera que esas fotos te las sincroniza allí. El hecho de que suban a Google quiere decir que son públicas. En teoría, no. En la práctica, Google sí indexa esos contenidos y en base a eso luego hace inteligencia artificial. Pero igual que en Dropbox, igual que en Microsoft, a pesar de que sea un servicio gratuito, sabemos que lo utilizan para eso. Pero no quiere decir que vayan a utilizar nuestras fotos para una finalidad no adecuada. No es lo mismo que Facebook. Facebook específicamente cuando tú subes una foto a Instagram o a WhatsApp o a Facebook, le estás diciendo que le cedes los derechos de esa imagen para hacer con ello lo que le dé la mano. No es lo mismo. Son suyos. De tal manera que incluso si tú borras algo, él en un momento determinado pudiera no borrarlo. Entonces, tenemos claro, antes de resetear el terminal, copiamos aquellas cosas y lo más importante pues serán tus fotos y tus vídeos. Una vez que has protegido tus fotos y tus vídeos, se supone que utilizas correo electrónico. Sí, sí. Vale, pero el correo electrónico lo tendrás sincronizado con una cuenta en Google, en Hotmail o algo por el estilo. Por lo tanto, está en la nube. A continuación, lo que tienes que comprobar es que, como dice Chente, que tus contactos no estén ni en el móvil ni en el WhatsApp, sino que estén en tu cuenta que tienes en la nube. ¿Cómo lo haces? Bueno, pues tienes aquí los contactos en el móvil. Entras en un ordenador a Google o con que tengas esa cuenta y ves, ¿los contactos que yo tengo aquí están aquí? Sí. No, no están todos. Entonces, quiere decir que los tengo desperdigados. Vale. Tienes una opción dentro del menú que es dónde estás guardando cada uno de los contactos. Una vez que tienes guardados los contactos, que tienes el correo en su sitio, el resto de las aplicaciones se pueden volver a instalar. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos es resetearlo y al resetearlo el malware que pudiera haber desaparece. Es que yo he observado que cuando yo lo he denunciado, lo he anulado, me he quitado en Instagram, me he vuelto y demás. Que la gente... Sí. Hay gente que sabe... Yo, amigos de mi vida que son jóvenes saben y me dicen, tienes un virus. Sí. No lo activen. Sí, nosotros somos jóvenes y te hemos dicho, tienes un virus. Hay que... Perdón. Que pone me gusta. Entonces, en el momento que me dio ya de mí, ya me está activando el virus. Sí. ¿Qué dicen? Sí. Que hagas clic aquí. Pues, imagínate que yo estuviera infectado. Y en mi nombre se reunía a todos mis contactos en todas mis redes sociales. Pues, ¿qué es lo que ocurre? Que Chete, Mónica, Miquel, el otro Miquel, todos se fían de Venan. Entonces, como se fían de Venan, hacen clic en el enlace. No nos fiamos de ti mucho, ¿eh? Yo no haría. Yo no me fiaría. No, no. No fíamos. De acuerdo. Entendéis, yo esto lo hacía visualmente en mi organización. Cada equis tiempo les enviaba un mensaje diciendo, no hagas clic aquí. Y ponía el enlace. 99%. El primero, el jefe. Clic. Bueno, eso era vaya provocación corporativa, ¿eh? Porque te ponen a... No pienses en un elefante rosero. Te ha servido. Te ha servido. Sí, sí. Sí, sí. Gracias. No. Esto es sentido común. Esto es como cuando vamos a la calle, lo que pasa es que ahora, jugamos en un terreno de juego nuevo, que es nuevo, pero para todos. O sea, los chavales, por ser chavales, no saben más que los que no somos chavales. No. Al revés. Lo que pasa es que ellos tienen menos miedo de preguntar y de aprender. a nosotros nos da como, ¿qué pasa si no? Bueno, perderte ese miedo. Preguntad a la gente, como decía esto antes. ¿Puedo buscar yo en Google? Sí, puedes buscar en Google. Y esa es una buena manera de aprender, de ser autosuficiente y de seguir evolucionando en este mundo. Que es lo que nosotros básicamente hacemos. Bueno, con todo lo que ha explicado Benal, el siguiente caso práctico me lo tenéis que responder en 0,1. ¿Vale? Que no sé si os ha pasado. Igual me has adelantado. No. A mí esto sí que me ha pasado y además me pasa siempre. Estoy tranquilamente en el smartphone y no digo la cantidad de veces que he sido la ganadora. A ver, en este caso estamos tranquilamente y somos las ganadoras. Vale, opciones. Somos las ganadoras y nos dicen, bueno para esto tienes que rellenar este breve formulario y vas a recoger tu premio y va a ser maravilloso. ¿Qué hacemos? ¿Lo rellenamos porque el premio realmente merece la pena y además somos las únicas en internet que nos ha tocado? ¿O directamente lo enviamos por favor? Es que igual los cámaras son todos los años de la vida, ¿y es esa? ¿Puede ser? No, qué va. Lo que siempre te ponen, entras en una selección, entras en un sorteo, entonces ya dices, bueno si ya empezamos a entrar en sorteo. No, no, no. El primer video, con la carácter de Scalpel, no había tocado el smartphone. Pero eso puede ser... No, 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 la verdad. Y luego me empezó a entrar, yo flipaba a lo que me entró, días y días. Y al final me metí en el historial de Crohn, le había animado todo lo de ese día, todo, ¿eh? ¿Y por qué solo lo de ese día? Por si me ocurrió empezar por ahí. No, no, todo, todo, todo. Porque había cosas que yo quería... No, 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 no. Bueno, pues... Bueno, pues... Y lo de la navegación e incógnito, ¿qué es? Pues se lo ocurrió. ¿Cuál es la diferencia? No, la navegación. No, la navegación.